¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Fue imposible transitar en la jornada de hoy por esta ruta debido a protestas y cortes. Estamos hablando de la Ruta Nacional 38 a la altura de la Invernada. Cientos de autos y camiones quedaron varados por la protesta de los productores tabacaleros que regresaron con las medidas de fuerza. En el corte de tránsito reclamaron que la provincia les liquide fondos de la denominada Caja Verde. Pero esto no es todo. Autos rurales cortaron durante 12 horas el cruce de las rutas 329, 65 y 38 en la nueva traza en reclamo de mejoras en los caminos. Y como siempre, para seguir informados, sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.